El escenario es un lugar, ¿cómo lo describirías este lugar, Fito? Es un lugar prácticamente inaccesible, desconocido para muchas personas que no circulan por ahí, ¿no? O sea, ¿te garantizás que si alguien hace algo en ese lugar, pocos tendrían la posibilidad de verlo? Claro, un lugar prácticamente hostil, ¿no? Que no tiene mucha gente que circule. Por ahí, ahí está, ¿no? La avenida España, el 3700. Muy cerca de los astilleros Tandanor, de la central térmica costanera. Hay un helipuerto también en el lugar y lo cierto es que por ese lugar prácticamente solo pasa la gente que va al astillero y no hay demasiada circulación.